Ya aquí de Guraguacho, aquí Quijó, loco, a Parinacota, de Xeromón, de la squad, aquí Lo que pasa, día a día, en mi población, dice así La cosa no empieza como un rompecabezas, en la Parinacota el Quijó siempre acecha Raperos caminando por la calle marginales, haciendo la manja revolución con los fresales Escuadra, marihuana vamos a fumar, ahí vienen los tombos, hay que pulos arrancan El botón se va ocultando y la noche va cayendo, estilo cuarto arte, los raperos al acecho La rima se divisa en la calle en la violeta, donde a los flechuchos no les damos ni boleta Viviendo en este sitio infectado de excremento, hueones en la esquina como estatua de cemento Poetas de un barrio en el cual se encuentra culto, la poesía mística se llena en este punto El punto donde van naciendo todos los fresales, y siento que si o máximo pasan a ser rituales Rituales de sangre tirándose al enjambre, todo se pone oscuro y el ambiente escalofriante El significado de que la freestyle sigue, porque en este mundo se está viendo la gente vive Vive el que respira y también el que se inspira, y mueren los poseros porque lo tengo en la vida No tengo ningún arma pero mi mente gatilla, todas estas palabras que mi boca ya las tira Estilo cuarto arte es lo que vengo a darte, raperos y noticias con sus ruidos escalofriantes Cuentas aglaradas, rimas y adiradas, el círculo vicioso ya se llena de freestyle estilo cuarto arte es lo que vengo a darte raperos y noticias con su ruido escalofriarte cuentas aglaradas rimas ya tiradas el círculo vicioso ya se llena de freestalas leyeron un squad de freestalas cambio de estilo leyeron un haciendo ruido la cual se ha reunido dejando la cola ahora mismo la rima acuática que se junta estallando en las cuatro putas saliendo de la escatapulca los poetas de este barrio que se oculta y resulta que día a día vamos creando melodías con los terribles ni que desquicio que se transforma en nuestro vicio los hueones que no saben y se ríen de nuestra cultura ya los miran como basura porque es aisladura reviviendo de la sepultura esta es la bomba que estalla en que le cura y en cualquier parte aquí se reparte la dictación al máximo con el lechero y el loco Juan que no convertirme en bestia para la noche de San Juan en nuestro ritual con nuestra viveza con sacando lo más vital del arte de freestal que volar, imaginar y llegar más allá de lo desconocido este es el sonido auditivo teniendo siempre lo principal pa' dejarla cagar y representar a diario nuestro barrio culinario nunca haciendo pausa callando al ojote con nuestra causa con nuestra causa con nuestra causa rach KL router estilo cuarto arte es lo que vengo a darte raperos y noticias con su ruido escalofriarte cuentas aglaradas rimas y atiradas el circulo vicioso ya se llena de freestal y someone es cual penaico de freور steallers